Bueno chicos, la cadena de rumores y supuestas filtraciones del Samsung Galaxy S5, sucesor del actual S4, ha comenzado a rodar, dejando ya los primeros detalles de este nuevo terminal llamado a ser el número 1 en 2014. Quedan todavía varios meses hasta que Samsung nos hable de este cambio generacional que se espera tras un superventas como el Galaxy S4, pero ya empezamos a conocer rumores de ciertos analistas que nos podrían dar una primera visión de lo que puede ser el futuro Samsung Galaxy S5. Está claro que a nivel de potencia Samsung tiene dos opciones, o incluir un nuevo procesador Exynos que se saque del bolsillo, u optar por chip tan increíbles como el Snapdragon 800. Otra posible característica del Galaxy S5 que podría llegar sin duda es el soporte para conexiones 5G, un terreno en el que trabaja en exclusiva Samsung y que a pesar de lo sensacionalista que parece, no tendría sentido en este momento bajo una perspectiva funcional. Pero donde parece que habrá más cambios si comparamos el Galaxy S4 y el Samsung Galaxy S5 es en el diseño y materiales, sin duda un tema bastante polemizado y que ahora podría quedar zanjado. Los rumores apuntan a que el Samsung Galaxy S5 llegaría con una carcasa de fibra de carbono y una estructura unibody. Esto, queridos amigos, significaría la renuncia de una batería extraíble, como presumiblemente un aumento del coste de fabricación que, sin embargo, no tendría por qué recaer sobre el precio final del S5. ¿Qué os parece? ¡Gracias!